Me cansé de escucharte a diario con solo quejas de mi de mirar que con todo el mundo tu eras feliz y no a mi lado Me cansé, sabes tú muy bien cuantas veces yo te roqué que no dejaras que se enfriara esta relación y pasado el tiempo fue lo que pasó Me cansé de esperarte todo el tiempo a que decidas si me vas a querer o es que me olvidas pues que querías que te esperara de rodillas Me cansé de escuchar que soy el culpable de todo de ser por siempre el villano del cuento Hoy te regalo tu libertad para que ya no estés sufriendo Me cansé, sabes tú muy bien cuantas veces yo te roqué que no dejaras que se se enfriara esta relación y pasado el tiempo fue lo que pasó Me cansé de esperarte todo el tiempo a que decidas si me vas a querer o es que me olvidas pues que querías que querías que te esperara de rodillas Me cansé de escuchar que soy el culpable de todo de ser por siempre el villano del cuento Hoy te regalo tu libertad para que ya no estés sufriendo Me cansé de escuchar ¡Metit , lo que pasó, peor! ... uno